Hola, buenos días a Fahrenheit 895. Hola, Carlos. Hola, ¿cómo estás? Y bueno, vamos a recomendar otros dos libros del día de hoy. Voy a comenzar con un libro, entre comillas, infantil, pero creo que es para todas las edades. Es de Roald Dahl, y es autor del Reino Unido, quien estuvo en la Primera Guerra Mundial, conduciendo aviones. Y aparte, tuvo un accidente y su avión se cayó y sobrevivió. Y durante el tiempo que estuvo en cama, decidió que quería ser escritor. Y empecé a escribir historias para niñas y niños, pero se convirtió en un autor clásico. Y bueno, el libro que quiero recomendar se llama Matilda, nada más como paréntesis. Recientemente, una asociación estadounidense empezó como a luchar por censurar un poco los libros de Roald Dahl y como que ponerlos por un filtro como de corrección política. Entonces, les recomiendo que antes de que quiesen editarse los libros corregidos y con censura, vayan por los libros originales con las palabras que puso Roald Dahl. Porque bueno, se han cambiado muchos términos que Roald Dahl utilizaba en esa época y se han estado como que embulsando, ¿no? Como haciendo versión Disney. Pero creo que vale la pena leer al autor como él escribió, ¿no? Pues bueno, Matilda es una novela de más o menos unas 230 páginas sobre una niña que vive en una familia, bueno, que vive en una casa donde sus padres se la pasan viendo la televisión y se dedica al papá a vender autos usados, pero lo que hace es modificar los carros que no funcionan para que pareciera que funcionan y por ejemplo les pone acerrín en el motor o no sé en qué parte para que suenen como que funcionan muy bien y al final la gente se los lleva y a los dos días se explotan, ¿no? Pero pues él hace su fortuna así y Matilda, frustrada, decide buscar una salida a ese mundo pues muy agobiante para ella y termina encontrando los libros La Salvación. Llega al punto de irse ya sola caminando, teniendo cinco años, a la biblioteca pública y cada día se lleva dos, tres libros a su casa para leer y ya llega, no sé, a haber leído ya toda la sección infantil y ya cuando lee toda la sección infantil le pide a la bibliotecaria que le recomiende más libros y empieza a leer a Charles Dickens, a por ejemplo, a quien más, bueno, a esta, por ejemplo, los libros de Cumbres Borrascosas, bueno, principalmente a todas las autores ingleses. Entonces se echa toda la biblioteca y a partir de ahí vemos todo ese mundo mágico que vive ella como escapando de esa realidad con su familia que es muy avariciosa, que solo le preocupa comer comida, calentar en el microondas y ver la tele y su escape es la imaginación y a partir de eso descubre que tiene poderes especiales por ser tan inteligente y no tener como un escape empieza como a tener como poderes como telepáticos, ¿no? Que bueno, si han visto la película, pues hay escenas muy clásicas de ella haciendo que la gente vuele o modificando como si, moviendo cosas y que la gente sepa que es ella. Y bueno, la principal como enemiga de Matilda o su némesis es la profesora Troncha Toro quien es la directora de la escuela y que se dedica a castigar a las niñas y niños y a tratarnos mal porque ella está amargada, ¿no? Y Matilda llega ahí como la heroína de la novela a salvar a esta escuela con su imaginación. Pues bueno, es una lectura muy muy divertida que da lecciones muy importantes sobre la infancia, sobre la imaginación sobre la influencia que tienen los adultos en los niños y pues como siempre hay una forma de escapar a la realidad vía los libros. Entonces les recomiendo mucho Matilda de Roald Dahl y si les interesó Roald Dahl síganse con otros libros como El Super Zorro como Jimmy y el Razo Gigante también está Las Brujas bueno, todos los libros de Roald Dahl valen la pena y recomiendo mucho Matilda Así es, muy bien, canto Yo voy a recomendar un libro que se llama La Memoria de los Libros de Hernán Colón y la búsqueda de la Biblioteca Universal es un libro de Eduard Wilson Lee y bueno, aquí este libro es bastante interesante y curioso porque es lo que podemos conocer como la biblioteca moderna que en ese entonces puede ser como la Wikipedia porque el hijo menor de Cristóbal Colón lo que se encargó de recuperar no solamente fueron libros sino fueron mapas digamos como tipo litografías empezó a ser realmente una gran colección de lo que bueno, pues sería hasta nuestros hoy en día como la gran biblioteca moderna entonces, pues generalmente de esta parte no se sabe mucho de lo que hicieron los hijos, por ejemplo, de Cristóbal Colón bueno, pues uno de ellos fue, pues digamos, bibliotecario aunque no tiene el nombre como tal, su hijo no fue coleccionista porque sí dio un orden a todo el material que iba recuperando no solamente fue ponerlos ahí sino que realmente empezó a organizar el conocimiento era una biblioteca privada pero que tenía la intención de, pues digamos esta idea que siempre ha tenido el ser humano de tener el conocimiento en lo más amplio que se pueda dentro de un espacio físico en este caso una biblioteca la verdad es que fue, me lo encontré por ahí y no en... ¿en qué librería? en una librería en una librería y fue una joyita porque estaba muy barato entonces son cosas que obviamente, pues generalmente a las personas en general no les interesan cosas que hablen sobre el mundo de las bibliotecas yo preguntaría quién pasa un fin de semana en una biblioteca pública creo que ni el 0,01% pasaría un fin de semana por una razón porque a veces no son espacios que te inviten a entrar la otra es porque no tenemos esa cultura de México pues hay que entrar mejor a un... un supermercado un supermercado o vamos a una plaza comercial entonces aquí nos encontramos un buen encanto pero este libro es muy interesante es tipo novela así es como una... pues sí, como un tipo también biografía de Hernán Colón y de todo el trabajo que hizo durante el siglo XVI pues obviamente ustedes saben que en esa época el barco era como el primer instrumento de viaje y pues todas las travesías que tenían que usar obviamente se necesitaban muchos recursos para hacer este tipo de viajes para recuperar los materiales los mapas, los libros, etcétera y bueno, pues él se encargó de todo eso eso ocurrió gran parte en Sevilla y bueno, esta es la recomendación que yo doy aquí este lo pueden encontrar este sí se encuentra en algunas librerías si les interesa ¿cómo se llama? ¿memorial de los libros naufragados? ají Hernando Colón y la búsqueda de una biblioteca universal de un... pues sí, historiador Edward Wilsow y con editorial Ariel, ¿no? editorial Ariel, que es parte de Planetary yo recomendé Matilda de Roald Dahl que recientemente se hizo una versión musical de la película también véanla pero antes lean el libro de Roald Dahl y bueno, nos vemos hasta la próxima y fin de semana bye